Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series S. En esta ocasión estaremos probando The First Descendant, un videojuego que ha sido lanzado recientemente para todas las plataformas. Recordemos que hace un par de meses tuvimos el acceso a la beta de este juego, así que actualmente ya ha sido lanzado de manera oficial. Este juego es un juego free to play por lo que no hay necesidad de pagar ninguna suscripción a Game Pass, así que estará disponible totalmente gratis desde la tienda de Xbox. En cuanto a resolución, en este juego mantendremos dos configuraciones gráficas, el primero a 1440p y 30fps y un segundo modo a 1080p aproximadamente, quizá un poco menos, y 60fps. Lo recomendable para este tipo de juego es jugarlo en el modo a 60fps. Honestamente no miraremos la mejor calidad gráfica que esta consola nos puede ofrecer, pero los FPS serán estables la mayor parte del tiempo. En cuanto al peso, tenemos un título con un tamaño de aproximadamente 37GB, un tamaño medianamente pesado para nuestro almacenamiento. Como siempre los dejo con el video para que puedan ver cómo luce este juego en Xbox Series S. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Alles las puertas han sido bloqueadas! ¡Y parece que nos hemos perdido todos nuestros soldados! ¡Alles estas chicas! ¡Voy a intentar ir a la vuelta! ¡Voy a dejarlo para que nos acompañe. ¡Vamos a unirte a la comunicación de Peter. Now stop the gunfire. You should be able to enter the communications relay base. Descendants, they're able for the emergency communicator. You have to hurry. Let's go. Let's go. ¡Vamos! 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 ¡Gadre! ¡Gracias! ¡Gracias! You almost lost the last one. Okay, descendant, you should join Bunny at the theater outpost. I'll send a sitrep to HQ with the emergency communicator. Espera, los señales están bajando. ¿Qué the hell? Estás llegando cerca, descendant. Pero mi trabajo aquí está ya complete. All forces, extract the Ancestor's data. Transfer it to my command center. I will personally deliver it to Lord Carell. Volga's signals are coming from the Ancestor lab. Isn't that HQ's target? This isn't good. I need to report this to Alpha immediately. ¿Qué es lo que nos mata? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!